¡Suscríbete al canal! 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 Cuando el dueño intentaba cobrar la renta, era amenazado por los sicarios que se dedicaban a controlar el meretricio en independencia. ¡Suscríbete al canal! 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 una empresaria en Los Olivos. Evidentemente, la gente estaba indignada con el hecho. Era de día, estaba fuera de un colegio. La mujer tenía un agente de seguridad que la cuidaba, pero nada amilanó a los delincuentes que finalmente se llevaron a la empresaria luego de disparar al hombre que la resguardaba. La Comisaría de Saludero Decían que iban a trasladarme a otro carro, porque estaban en comunicación con otro carro. El objetivo no era la camioneta, era usted. Sí, el objetivo era yo. Había una captura de tres detenidos, son venezolanos. Hay uno que se ha fugado, que es el chofer. Tenemos dos heridos que eran parte de la seguridad de la señora. La señora es una señora empresaria. Lo interesante de todo esto, creo que lo que tenemos que resaltar es también la forma como viene trabajando la policía. Según el propio alcalde de Los Olivos, más del 50% de las incidencias delictivas son a causa de delincuentes venezolanos que se han instalado en esta zona de Lima Norte. El 50%, por ejemplo, de los delitos que se cometen en el distrito de Los Olivos son por delitos menores. Robos, hurtos y raqueteo en moto lineal. Y especialmente son ciudadanos extranjeros. En lo que va el año se han producido más de una decena de secuestros solo en Lima. Alcaldes y hasta ministros prometieron una lucha frontal contra la delincuencia. Sin embargo, las cifras van en aumento y Lima Norte podría ser considerada la nueva capital del crimen. ¡Gracias!